El alcalde de Alcázar, Diego Ortega, ha visitado la Plaza Mayor de Alcázar de San Juan acompañado del concejal de Urbanismo Ángel Montealegre y del de Obras Ángel Puente para comprobar el estado de los trabajos a los que les quedan solo algunos días para su finalización. Tuvo una licitación de 204.000 euros y al final se licitó en 175.000 euros aproximadamente. Por tanto, se ha hecho una obra en tiempo récord. Yo agradezco el esfuerzo que ha hecho la empresa constructora por todo el trabajo que ha desarrollado. Y bueno, la verdad es que era una obra muy demandada por los vecinos. Esta es una obra seria, que teníamos un problema de humedades, había un problema en la estructura del parking que hay debajo de esta plaza y además hemos resolvido también un problema de accesibilidad, ya que todos los portales prácticamente, la accesibilidad ahora mismo está prácticamente garantizada. Hemos eliminado los problemas que había de accesibilidad a todos los bloques. Por tanto, damos cumplimiento a un objetivo importante que nos haya marcado este equipo de gobierno y la recuperación de esta plaza para toda la ciudad, porque no es solo y exclusivamente no lo hubiéramos hecho si solamente hubiera sido para uso y disfrute de los vecinos. Esta plaza es para uso y disfrute de todos los alcazareños y por tanto hemos cubrido todas las expectativas que habíamos marcado y creemos que en los próximos días, una vez que se finalice lo que queda por realizar y la pintura, pues estará a disposición de toda la ciudad de Alcazar de San Juan. La plaza mayor de Alcazar está a punto de ver culminados los trabajos de mejora que ha cometido el ayuntamiento. Unos trabajos que se han realizado en solo tres meses, en un tiempo récord. Venían poniendo manifiesto, como ha comentado Ángel Montalegre, esas filtraciones, esa impermeabilización deficiente que tenía la plaza mayor y que contaba con esas filtraciones al parking, esos problemas también de accesibilidad, en definitiva, esos problemas que eran problemas de los vecinos de esta plaza mayor, de los vecinos en definitiva también de toda la ciudad, porque es una plaza pública y que efectivamente había que poner solución y que después de esa reivindicación y esa necesidad que realmente tenían estos vecinos en cuanto a esos problemas en la construcción, en la ejecución de esta plaza, pues había que dar solución, como ahora se ha estado dando solución durante estos meses. Efectivamente, supone un compromiso de este equipo de gobierno con estos vecinos de la plaza mayor y de los aledaños de la plaza mayor y que efectivamente con ese compromiso con los vecinos y también con ese compromiso de ni siquiera haber empleado todo el presupuesto con el que se licitó la obra de esos 204.000, han sido unos 190.000 euros y que, por tanto, habla también de esa eficiencia y de ese hacer más, empleando los menos recursos, los recursos necesarios para ello y también lo vemos ejemplarizado en esta obra de la plaza mayor y que, por tanto, esperando que ya cuando esté definitivamente rematada y terminada la obra pueda ser disfrutada por los vecinos de esta zona, por los vecinos de la plaza mayor, pero también por todos los vecinos de la ciudad que encuentran aquí otro espacio, también un espacio bonito, porque es un espacio vistoso de la ciudad y que con estos arreglos en la accesibilidad, en la impermeabilización y también cuando definitivamente se incorpore el mobiliario urbano, bancos, papeleras, pues gede también como otro espacio importante, otro espacio modernizado y otro espacio en el que también se han solucionado los problemas que existían en la ciudad, como así existen en otros lugares, en otros espacios, en otras zonas de la ciudad, que también se están solucionando y se están también dando, debido a cuenta a esas necesidades, a esas reivindicaciones que, al igual que como ocurrían en la plaza mayor, pues este equipo de gobierno y desde su compromiso con los vecinos, pues está solucionando. Decía el alcalde, por tanto, que se añadirían en los próximos días bancos, papeleras, para embellecer el espacio como nueva zona de esparcimiento y ocio para todos los alcazareños.